La Huffington Post, la página web en inglés, fue fundada en el año 2005 por Ariana Huffington, ha sido exitosísima en el año 2011, fue comprada por América Online, por AOL, por 315 millones de dólares. Muy recientemente se ganaron ya un premio Pulitzer, una cosa casi insólita para una página web. Pero, ¿cuál fue el origen? ¿Cómo nació el Huffington Post en español? Que por supuesto tiene participación de The Huffington Post y del grupo Prisa de España. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo nació? Eso fue una parte, un poco, de la estrategia de Ariana Huffington, después de que entrara AOL en su accionariado, de crecer, de crecer fuera de sus fronteras. Ahora mismo el Huffington Post tiene edición en Canadá, tiene edición en Reino Unido, que acaba de cumplir un año, y en Francia, que empezó este pasado mes de febrero. Nosotros somos los más jóvenes de la familia, pero por muy poco tiempo, porque están preparativos ya para sacar el Huffington Post en Italia, el Huffington Post italiano. Esto surgió del conocimiento de un encuentro entre Ariana Huffington y Juan Luis Cebrián. Ariana yo creo que tenía claro que esa fórmula, su modelo periodístico puede tener encaje en cualquier otro país, pero era consciente también que aliarse con socios locales era quizá la mejor autovía para llegar al éxito, para llegar a entender a la sociedad a la que sirve el diario, porque el Huffington está muy comprometido con lo que es la sociedad civil. Y de ahí surgió la idea de crear el Huffington y al poco tiempo surgió mi nombre, me propusieron la idea y pensé que era una buena aventura, un buen proyecto, animarse a descubrir todas las posibilidades que para un periodista tradicional, que ha trabajado en radio, en televisión, en medios escritos, en agencias, supone descubrir todas las nuevas herramientas que nos ofrece Internet. Bueno, las oficinas del Huffington Post están en Madrid, en las mismas instalaciones del diario El País, que pertenecen al Grupo Prisa. O sea, ustedes son ocho en el Huffington Post. De momento. De momento. ¿Cómo los miran los redactores y los editores y los periodistas del diario El País, que sin duda es el más importante en español, y que en la redacción en Madrid son más de 200, alrededor de 300? Pues es muy curioso, porque todos teníamos un poco de prevención respecto a cómo nos iban a recibir los colegas del país, a los que conocemos desde hace mucho tiempo, les queremos, tenemos un respeto mutuo, pero no deja de ser una unidad de negocio que viene de alguna manera a competir. Somos muy pequeñitos, pero queremos competir también con los grandes y queremos crecer para competir con ellos. El recibimiento ha sido fantástico, el país está volcando en lo que es necesitáis algo o cualquier cosa, a pesar de que nosotros mantenemos nuestra independencia, porque es lo que garantiza que el Huffington Post no es el hermano pequeño del país, es un producto independiente. Y yo de vez en cuando, tenemos la redacción muy cerca, cuando sacamos un buen titular, un splash, esos grandes titulares que son las portadas del Huffington Post y que tienen mucho que ver con nuestro ADN y nuestra manera de ser, cuando sacamos un splash de esos fuertes, potentes, que el país no podría utilizar nunca, porque es más oficial, porque es heredero también de su tradición, yo escucho gritos a Iván, una especie de reacción. Y lo que me conectan los colegas es que encuentran en el Huffington Post cosas que no encuentran habitualmente en otros medios y desde luego no encuentran en el país. Eso les gusta. ¿Por qué titulan como titulan? Casi siempre los títulos, el titular de abril, el principal, está en letras mayúsculas, muy grandes, y hay títulos como uno muy reciente, decía déficit vacacional, y hacía referencia a la crisis económica, con una buena foto, una playa, pero era una especie de balde plástico con el que juega un niño, pero no había niños, no había nadie. Porque queremos darle una vuelta, queremos darle una vuelta al lenguaje con el que los periodistas se dirigen a los lectores. Creemos que falta eso. En el periodismo español, desde luego, en el periodismo que se hace en español, falta un lenguaje más vivo, menos encorsetado, menos heredero de la tradición, un lenguaje que a veces desnude lo que es el lenguaje oficial, lo que los políticos nos transmiten, lo que nos llega desde Bruselas, es complejo, está lleno de eufemismos. Nosotros queremos hablar de una manera muy directa y lo conseguimos así, y luego obviamente porque queremos llamar la atención y porque queremos también, Juan Carlos, capturar un poco la magia del momento que son las noticias en internet, que de repente brotan, que al cabo de unas horas han desaparecido, que surgen otras, eso nos parece que es un plus. Y para capturarlo bien y para servírselo en bandeja a nuestros lectores es por lo que utilizamos ese recurso, que son fotos, que puede ser cualquier foto relacionada con el momento, o fotos que nos ayuden a pensar o que nos inviten a la reflexión con titulares que tengan fuerza.